La potencia y versatilidad de la Honda XR250 Tornado la convierten en una motocicleta con dos personalidades que conviven en perfecta armonía. Se desplaza con una total naturalidad en el día a día como una Aji Moto de calle y ofrece una increíble explosión de adrenalina en cada salida off-road. Lanzada en el segundo semestre del año 2001, la Honda XR250 Tornado utiliza el mismo motor de su hermana de calle, la Honda Twister 250. Con esta moto puedes hacer tanto por supuesto ruta como estos caminos que se ven así, caminos de tierra. ¿Por qué? Porque al ser una moto off-road podemos desbloquear como quien diría una parte de lo que es del mapa. La otra parte del mapa que nos falta por descubrir, que son los caminos de tierra por supuesto. Así que bueno, habiendo dicho esto, vamos nomás con la intro y empezamos el video. La Honda XR250 Tornado 250 presenta un motor monocilíndrico de 249,1 centímetros cúbicos, el cual desarrolla una potencia máxima de 23,3 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto. Nos da un torque esto de 24.2 neutros metro a 6.000 revoluciones por minuto. Es alimentada por carburador de 32 milímetros. Su encendido es por CDI, su arranque es eléctrico y a pedal. La Honda XR250 Tornado 250 presenta una transmisión de 6 velocidades y su transmisión final, como estamos viendo, es por cadena. Su velocidad máxima es de 130 kilómetros aproximadamente, que declara Honda por supuesto. En su faro delantero tenemos que es halógeno, las llantas son a rayos y el sistema de frenos, como estamos viendo, en lo que respecta al freno delantero, tenemos un freno delantero de 240 milímetros a disco, mordió por una pinza de doble pistón. Y en lo que es su freno trasero, tenemos que es la tambor de 130 milímetros. En cuanto a sus neumáticos, lo hace en la marca Metzeller, que lo trae de fábrica. Y bueno, tenemos en la medida 90-90, rodado 21, neumático delantero. Y en lo que sería el neumático trasero, lo hace en la medida 120-80, rodado 18. En cuanto a la suspensión, tenemos una suspensión delantera de horquilla telescópica convencional. Y en cuanto a lo que es la suspensión trasera, tenemos que lo hace a través de una suspensión Pro-Link, con precarga ajustable, que por supuesto la podemos ajustar en la altura, para que la moto se comporte más blanda o más dura en cuanto a la suspensión trasera. En cuanto a lo que es la horquilla telescópica convencional delantera, tenemos que tiene un recorrido de 220 milímetros. Y en cuanto a lo que es la Pro-Link, que es la trasera, lo hace con un recorrido de 242 milímetros. Su peso en orden de marcha, con todos sus fluidos, es de 134 kilos. Esta moto, cambiándole el aceite con el filtro, lleva aproximadamente un litro 700, un litro 800 de aceite. Esta moto, la altura del asiento, es de 840 milímetros, y su tanque, tenemos que es de 11.5 litros, con una reserva de 3.7 litros. Lo cual, esta moto está haciendo aproximadamente, un consumo de 200 kilómetros, aproximadamente, con una autonomía de entre 20 a 18, 17 kilómetros por litro. En cuanto a lo que es la moto, 0 kilómetros, en su precio, esta unidad 0 kilómetros, está valiendo 1.380.000 pesos aproximadamente, 1.470.000 pesos, más o menos. Y usadas, están valiendo, dependiendo de lo que esté en el mercado, por supuesto el modelo. Como dijimos anteriormente, que salió en el modelo del año 2001, la podemos encontrar entre 500.000 pesos aproximadamente, y ya más cerca del 2020, 2019, la podremos encontrar esta moto en 800.000 pesos, 850.000, 900.000, hasta un millón, podemos pagar una moto 2020, 2021, usada por supuesto. Y bueno, en cuanto a lo que es las desventajas, encontramos que, al ser un faro halógeno, la iluminación es bastante defectuosa, no ilumina, digamos, muy bien, que digamos lo que es el faro delantero, su precio es elevado, o sea, como que está, de acuerdo al dólar, se fue a las nubes esta moto, está sobrevalorada, aunque, cabe destacar, por supuesto, que es una muy, muy buena moto, para hacer, tanto ruta, como para sitio. Y bueno, como ventaja, le encontramos que, tiene muy buenas críticas, esta moto, porque, bueno, tiene un motor confiable, en cuanto a la accesibilidad, para los repuestos, son muy fáciles de conseguir, es muy cómoda, y, en cuanto a la terminación, a los plásticos, y a la terminación en calidad, presenta muy buenas críticas. El asiento, para lo que es el asiento del pasajero, y del acompañante, al tacto, es blando el del acompañante, no sé para viajes largos, como será, pero, por lo menos, lo que es el del pasajero, le encontramos que tiene, muy buena suavidad al tacto, bueno, en cuanto a los comandos, se lo nota, que están muy bien posicionados, de muy buena calidad, están, le doy un, un 9, le doy a las terminaciones, de las, de los comandos. En cuanto a lo que es el tablero, tenemos, un indicador de neutro, guiño, luz alta, el stand-by, que es para, cuando lo vamos a aprender la moto, el odómetro, el trip 1 y el trip 2, el kilometraje, el kilometraje total de la moto, y, tenemos, el tiempo, creo que es, un tiempo parcial, en vueltas, algo así, serio, tenemos, por supuesto, unos botones, para poder, entrar a la computadora, a lo que serían, los distintos, trip 1, o trip 2, y esto, que tenemos acá, es el tiempo, nos marca, la hora, ahí está, modo cronómetro, que si lo tocamos, cambiamos, a lo que sería, para el reloj, bueno, vamos a realizar, las pruebas de manejo, de la, torno 50, bueno, en cuanto a los espejos, se nos nota, muy bien, posicionados, es una moto, que bueno, por supuesto, está en 290, tiene kit, solamente, con el carburador 34, la noto, muy cómoda, la moto, y bueno, vamos a ver, es una moto, muy linda, para por supuesto, hacer, ruta, para hacer, caminos, con ruedas, caminos de tierra, esta moto, también, cuenta, con, con un kit, de Atenas, como estamos viendo, en la tapa, de 293, y, cuenta, no solo con el carburador, de 32 milímetros, sino que es un carburador, de cortina plana, de 34, con un filtro BMW, de alto flujo, bueno, vamos a mencionar, un poquito, lo que es el kit, este, que el dueño, le hizo, vamos a decir, por experiencia propia, de lo que es, la FZ 190, es casi lo mismo, porque digamos, muchos piensan, que decís, le vas a cambiar el kit, a la moto, la vas a llevar a 290, a 330, pero, siempre y cuando, esté bien armado, no se rompe, por ahí, hay muchas críticas, de que se rompe, pero, depende el uso de la gente, es mucho, hay mucha mala, información por ahí, y muy mala, y hay mucha desconfianza, con estos kits, pero, déjenme decirles, que en cuanto a lo que es, esta marca de kit, para llevar la 290, a la moto, a la Tornado, el kit Atena, es lo mejor que viene, hablo por la experiencia propia, personal mía, también, de lo que es la FZ190, que tiene un kit nada más, tiene el kit 190, carburador y filtro, esta moto también es lo mismo, tiene su kit, carburador y filtro, nada más, ya si por supuesto, le tocamos, lo que es leva, le tocamos más cosas, ahí si más vale, la vamos a exprimir más a la moto, y puede que, juguemos ahí un poco en contra, si se rompe, o no, o no, en cuanto a lo que es el kit, gano más, torque abajo, la moto, y, sacrifica por supuesto, lo que es la velocidad final, pero, aumenta por supuesto, lo que es, el torque abajo, y bueno gente, esa fue la prueba, de manejo, el review, también de lo que es, la tornado 50, y bueno, si les gusta, ya saben, suscríbanse, nos vemos, en un próximo video, Música